Esas tierras del rincón Y sigue la yunta andando Cuando acabe de piscar Vino el rico y lo partió Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó Me presenta aquí la cuenta Aquí debes veinte pesos de la renta de unos bueyes Cinco pesos de magueyes Una nega tres cuartillos de tricol que te prestamos Una nega tres cuartillos de maíz que te habilitamos Cinco pesos de unas puntas Siete pesos de cigarros, seis pesos no sé de qué Pero todo está en la cuenta A más de los veinte reales que sacaste de la tienda Con todo lo maíz que te toca no le pagas a la hacienda Pero cuentas con mi tierra para seguirla sembrando Ahora vete a trabajar Pa' que sigas sabonando Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija Haciendo un cigarro de hoja que patrón está sinvergüenzas Hoy maíz se llevó para su maldita troje Se me reventó el barzón Y sigue la yunta andando Tanto lo maíz Por favor Nueva Con todo lo maíz Un saludo